este radio se lo preparamos para nuestro compa cornelio ruiz 1028 el tiburón y estas son las modificaciones que elegimos a este radio como pueden ver tenemos las perillas en frente del radio cromadas con su punta de brillante en color blanco la iluminación de este radio originalmente es color azul en este 63 ffc1 tenemos la iluminación en color rojo de igual manera detrás de cada una de las perillas podemos observar que tenemos iluminación en color rojo también contamos con tapaderas completamente cromadas sus tornillos para sujetar al radio la base con punta de brillante en la parte de arriba del radio tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo la barra pintada de color blanco con doble barra de led en color rojo y todos los llamadores tienen su perilla con punta de brillante en color blanco aquí podemos ver el control de volumen que se diferencia un poco siendo completamente cromada la perilla del volumen por un lateral podemos observar el color y la combinación tenemos color blanco gris y cromo en la parte de abajo del radio tenemos el amplificador este amplificador que tiene cuatro mosfets rt1 en color blanco de igual manera una barra de led audio rítmica en color rojo esto para que haga juego con toda la iluminación roja que tenemos en este radio bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 este es el llamador de entrada número 6 ahora vamos a escuchar la música de fondo esta es la música de fondo número 1 la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la cuarta y última música de fondo cuatro músicas de fondo 6 llamadores de entrada en este rc y 63 f fc 1 si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 6 1 9 4 5 4 2 9 0 2 gracias por comentar compartir este video yo soy el junior y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima ¡Gracias!